Si tenéis una loncha de legado ibérico, tratad de captar ese aroma intenso tan típico de los buenos jamones. Es el resultado de la fusión entre materia prima, alimentación del animal y un paciente periodo de curación y envejecimiento que dura mínimo 24 meses. Os recomiendo que os sumerjáis en uno de los mapas de cata más complejos y ricos que os podéis encontrar. Gracias por ver el video.